La reducción del 30% en los valores catastrales de todos los inmuebles de Estepona no está teniendo ningún efecto en los tributos de competencia autonómica. La Junta de Andalucía sigue aplicando los mismos coeficientes que el año pasado. De esta forma, los esteponeros que tengan que abonar impuesto de transmisiones o el de sucesiones y donaciones siguen pagando un 30% de más. El motivo es que la Junta aún no ha publicado la tabla de coeficientes para este año 2016, pese a que estamos ya en julio, según ha denunciado el Teniente de Alcalde del Área Económica, Manuel Aguilar. El punto récord es que hoy estamos a día 22 de julio del 2016 y todavía no tenemos la tabla de los coeficientes del 2016. Esto a priori, ¿y esto a qué nos influye? Bueno, pues nos influyen muchas cosas, pero principalmente es que la bajada de valores de Estepona no tiene ningún efecto en los impuestos de la Junta de Andalucía porque no sale esta tabla que reduzca esos coeficientes. Aguilar ha recordado que los valores catastrales de Estepona han bajado un 50% desde 2008 y un 30% con respecto al año pasado. Es la mayor reducción de valores catastrales registrada en España, que ya está teniendo sus efectos en los impuestos estatales como el IRPF y en los municipales como el IBI, pero no en los que dependen de la Junta, con el consiguiente perjuicio para los esteponeros. Un bien del 2015 con un valor de 100.000 euros, la Junta de Andalucía a la hora de cobrar impuestos dice que vale 109 y en 2016 con la bajada de valores catastrales diciendo que vale 70.000 euros, que es la aplicación de la bajada catastral, sigue diciendo que vale 109.000 euros y esto a 22 de julio. Antes de 2014 la Junta publicaba su tabla de coeficientes en el año anterior o en los primeros meses del ejercicio en curso. En los últimos dos años el baremo se ha publicado a mediados del ejercicio y en el actual, a cinco meses de que acabe el año, aún se desconocen cuáles son los coeficientes a aplicar en 2016.